Debes de ver la forma tan peculiar que tiene esta señora a ir de compra. Resulta que él tuvo que ir a una tienda donde venden cosas, artículos del hogar, precisamente de cocina. Entonces, toma un artículo de la mano, obviamente que está empaquetado, y lo que hace te vas a sorprender. Lo quita del empaque y trata de ver si embona en otro artículo que él necesita. Aquí lo más curioso es que, en lugar de preguntarle a algún encargado, oye, fíjate que tengo este problema en casa, necesito comprar estos tipos de artículos, ¿crees que le pueda caber? O sea, ¿crees que puedan embonar? Pero no, el señor llega a la tienda y lo que hace es que desempaca los productos y así mismo los deja. O sea, le vale más, o sea, está caro este güey. O sea, ¿cómo es posible? Y lo más curioso de todo, ustedes saben qué es, ¿a poco no se imaginan? Lo más chistoso de todo es que los desempaca, los quita de su empaque normal, y no lo compra. O sea, no lo compra, ustedes lo vieron, o sea, ahí lo dejó y no se lo va a llevar. O sea, ¿qué onda con este vato? O sea, ¿qué onda con este vato? O sea, ¿qué onda con este vato? O sea, ¿qué onda con este vato?